bienvenidos al ligo marvel los vengadores para la segunda carrera de maribú mi segunda carrera a ver qué tal hago para conseguir pues uno de los vehículos voladores aquí estoy voy a hacerlo con esta carrera es terrestre y consigues un volador la anterior era una carrera voladora y conseguías un vehículo terrestre vamos a ver qué tal y al final pues mostraré ese vehículo que estos son todos cortitos aunque el conseguir las cosas sea súper fácil la guía es la guía y he querido hacerla así un poquito a lo mejor fastidioso pero ahí está un helicóptero de del mandarín vamos a ir a la ciudad de manhattan y lo mostramos y a ver cuánto nos sale baratito seguro 20.000 ahí en el parque un helicóptero normal y corriente pero tiene misiles por supuesto ya que es de un villano pues algo se tiene que notar y este es el helicóptero y como siempre en cada vídeo os invito a que entréis en el canal no solamente subo guía teligo sino más cosillas que seguramente pues os va a resultar súper raras bueno en fin entretenidas espero veros en un vídeo próximo hasta luego chicos y chicas